Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, el gusto lindo de estar con ustedes. Voy a presentar hoy, como diría, pequeño descanso, algo para que mediten un poco. Cuando me retiro de este trabajo, yo grabé 6 o 7 volúmenes de versos camperos que me quedaron en el tintero. Pienso que me quedaron en el tintero unos 200. Y de esa cantidad creo que grabé como 80. Dije, me senté en una grabadora, los leí, puse un fondo musical y hice 6 discos con relatos, o 7. Entre esos, este trabajo que se llama, o se titula, Contraste Social. Una obra de Martín Castro que él la publicó hacía muchos años en un libro agotado totalmente que se tituló Guitarra Roja. Me acuerdo que en una oportunidad me convida el intendente de Merlo, voy a anular fechas porque hace 20 años más o menos, 30, no sé cuánto, no sé. En una reunión muy íntima con el cura párraco, el intendente, su secretario, ¿y quién les habla? Tuve que explicarle al cura párraco de Merlo quién fue Julián Martín Castro. Le comuniqué. Señor cura, fue el poeta más importante de América y era nacido en el pago de Merlo, aquí, en este lugar. El párraco le dijo al intendente de ese momento, dice, muy bien, muy bien, vamos a ponerle nombre a esa avenida que se llamaba Gerson, creo, no me acuerdo bien, que fue uno de los ingenieros del ferrocarril del oeste. Y hoy hay un pueblo que es Merlo, una ciudad que une la avenida San Martín con el pueblo de Pontevedra. Uno pasa por ahí, a mí se me llena el alma, dice la avenida Julián Martín Castro o payador Martín Castro. Creo que en alguna oportunidad algo expliqué al respecto. Casi me voy por las ramas. Entonces, hoy presento este trabajo que se titula Contraste Social. Es importante que paren bien la oreja es para rumiarlo. Acá Martín Castro está en contra del trabajador. ¿Cómo se comprende? En contra del trabajador. ¿Pero de qué trabajador? Porque no es lo mismo ser portero de un edificio o encargado que ser encargado de un cuartel militar. No es lo mismo una persona que amasa el pan que el que fabrica un arma. No es la misma una persona que tiene una fábrica de juguetes que una fábrica de pólvora. Bueno, está en contra de ese obrero. Que él, sin darse cuenta por llevar un mendrugo a su casa, contribuye con una obra mala. Si sigo, me voy por las ramas y no quiero. Espero que sea del agrado de todos. Gracias, gracias y gracias. Lo importante es que me quiero tomar una semanita para organizar algunas cosas mías porque, aunque no crean esto, me lleva mucho tiempo. Entonces, dejo este trabajo para que ustedes rumen en un rato. Hay cinco temas acá. Es una obra integral del libro Guitarra Roja de Julián Martín Castro. Nuevamente, gracias, gracias y gracias. Venero al operario del puño y del cerebro, del martillo y la pluma del taller y del aula, al proletario libre que fabrica la tela, que edifica y cultiva con entera bonanza. Venero al que produce con entera conciencia y comprende que es útil cada obra ejecutada porque hay miles de obreros que la herramienta empuñan y solo contribuyen a hacer una obra mala. No todo el que trabaja produce pan honrado, no todos son obreros de la colmena humana, porque hay manos callosas y sudorosas frentes que fabrican el crimen y producen la infamia, porque hay manos obreras que grimen el martillo, que bregan en el yunque, que sudan en la fragua y son más criminales que el cosaco que hiere, que el juez que nos condena o la mano que mata. Porque no confundamos productor con obrero, el hacer obra útil, el hacer obra mala, es obrera la hormiga más destruye la siembra y se come el azúcar y los huertos desgaja. Es obrera la araña porque teje la tela, pero es la obrera roja que construye una trama. Productora es la abeja la que exprime las flores y devuelve panales de sabor y sustancia. Productor el poeta cuando templa la lira y eleva con sus versos el pudor de la raza. Produce el periodista que propaga una idea con un concepto libre de redención humana. Producen los maestros de cerebros robustos que en la testa del pueblo siembran una enseñanza como en la tierra virgen siembran los labradores los puñados de trigo con sublime constancia. El productor es útil si tiene fundamento para crear ideas para esgrimir el hacha y sobre el surco abierto sembrar una semilla y desde la tribuna dirigir la palabra. Tenemos por legiones de proletarios rudos obreros inconscientes que sin cesar trabajan para construir presidios y portadas de hierro y fabricarse rojos y barrotes de jaulas no comen pan honrado los hombres inconscientes que construyen las piezas del montaje de un arma hacen los proyectiles y componen la pólvora instrumento de muerte del campo de batalla no es un obrero noble quien levanta un cadalso quien pone las esposas y un grillete remacha el traidor que descubre ni el guardián que persigue ni el amigo enemigo que al amigo delata obreros que fabrican venenos y alcaloides productores del crimen que degenera y mata y comen en sus mesas el pan de su trabajo y cruzan por el pueblo con la frente bien alta los hombres que elaboran el alcohol y el tabaco son obreros del vicio que corrompe y relaja y se sienten más dignos que el que siembra la tierra que el que muele la harina y el que poda una planta el pintor que utiliza la paleta y el lienzo y bosqueja una virgen y nos pinta una santa lo mismo que el obrero que edifica una iglesia como el hábil joyero que fabrica una laja productores cobardes mil veces más cobardes que el ladrón que a la sombra se acurruca y ataca es quien pone en su mesa el pan de los feudales el fruto canallesco de ser un guardaespalda estos son proletarios de infamantes oficios profesiones odiosas que hacen obra macabra que preparan el crimen y fabrican delitos son obreros que forjan la futura canalla mucho más criminales que el más vil traficante que el verdugo que azota que el burgués de la fábrica que el político rojo que declara una guerra que el tirano que firma la sentencia macabra es el obrero mismo que se ataca a sí mismo que cotidianamente con rudeza trabaja y después de ser todo de producirlo todo le resta la miseria que lo reduce a nada estos son más ladrones que los mismos ladrones que los que los esperan en una encrucijada porque estos son ladrones de sus propios sustentos del vigor de sus nervios del calor de la sabia estos son delincuentes de su misma existencia que se prohíben de botas y de traje de lana y con blusas azules y pantalones pobres soportan del invierno la llovina y la helada estos son los ladrones de sus propias viviendas que habitan en pocilgas con aguas estancadas en vez del aposento que se respire oxígeno y aspiren los pulmones una atmósfera sana estos son criminales que delinquen y atentan en contra de los hijos que soportan la carga y carecen de abrigo y del pan suficiente porque producen hijos al azar de sus ansias son los padres que gestan la caravana roja de hijos que se hacen bajo toda ignorancia miserables y hambrientos que van por los caminos derrotados vencidos escupiendo sus lacras ahí principia el delito de la roja tragedia la noche del suburbio con su historia macabra sin calor los tuburios sin mendrugos las mesas sin abrigo las carnes una miseria humana la ignorancia es el cauce donde se precipitan las más bajas pasiones el huracán del alma como en los días de lluvia bajan de las alturas las turbias correntadas a la parte más baja y en ese enjambre rojo de ignorancia y miseria de todos los contrastes de todas las infamias ahí el desequilibrio lo forma al equilibrio del pedestal que apoya la familia dorada tragedia de los siglos del hombre contra el hombre del que roba el mendrú de la mano que arrasa y en la misma familia se produce el gendarme el pesquisa que busca y el traidor que delata de la miseria surge la sumisa sirvienta y las madres que alquilan la materna sustancia como si fuera la ubre de una humilde rumiante como si ellas tuvieran la misión de una vaca en ese mismo ambiente se engendra la ramera y aborta a los esclavos del taller y la fábrica y a un gesto de los amos con el mauser al hombro se arrojan como lobos al campo de batalla de batalla 2 2 Y son los miserables De todas las posildas Los padres más fecundos Que conciben la raza Con la misma conciencia Que producen las bestias Que germinan las mieces Y florecen las plantas De las sucias posildas De los hijos del pueblo Que están como en los filtros Los residuos del agua Como al bajar los ríos Después de las crecientes Quedan en las orillas Montones de resacas Y con ese rebaño De las turbas hambrientas Que el Estado corrompe Que somete y aplasta Se mueren en el yugo Como el viejo galeote Sujeto a la cadena Del remo de su barca Del miserable paria La sociedad se sirve Como una cosa propia Que domina y que manda Los que tienen deberes Y no tienen derechos Y que marchan sumisos Como burros de carga Y en el mismo rebaño Sin abrigo y sin techo Son los fieles gendarmes Que vigilan las arcas Y se llenan de orgullo Cuando son más serviles De los que más los hunden En la inmunda resaca Vigilantes guardianes De su propia miseria Es el hambre que cuida Cuando el hambriento ataca Es el hambre que viene Y el hambriento que azota Como un loco leproso Que castiga sus llagas Los que no se defienden Los que siempre se amoldan Los que por el pan negro Con cualquier cosa transan Y resultan tiranos Como los más tiranos Mendigos de bolsillo Pero burgueses de alma Los únicos lacayos Los únicos verdugos Si existe la canalla Pues esta es la canalla La esclavitud dantesca De todas las edades El gendarme El carnero La ramera Y madama Pero más delincuentes Pero más criminales Que el bandido Que roba Que deshuella Y devasta Es el humilde esclavo Que lo produce todo Y al que todo le quitan Y como un mudo calla Es una cobardía Que ya es convencimiento Que al balancín Se prende como mula cansada Una fiel mansedumbre De buey bajo del yugo Es la idea de esclavo Que la siente en el alma Es una cobardía Que ya es convencimiento Es la idea de esclavo Que la tiene en el alma Una fiel mansedumbre De buey bajo del yugo Que al balancín se prende Como mula cansada Y de la turba hambrienta Sin pan y sin trabajo Surge en gritos de odio Que en rugidos estallan Se acusa al compañero Se apostrofa al hermano Y se forma la chufa Que turbulenta pasa Que vos tenés la culpa Que la culpa no es mía Aquel es un carnero Este vendió la masa Y los puños se crispan Y los labios maldicen Parece que tuvieran Una hiel en el alma Es que hay en la sombra Del desorden viviente Una mano que aprieta Que incomoda y enfada Que subleva los nervios Que enloquece la vida Y los hombres se ciegan Y entre sí se desgarran Poetas, periodistas Esclavos de la pluma Que viven sometidos A la negra migaja Y que mojan la pluma En la bota del amo Y escriben con la sangre Del rebelde y del paria Periodistas que existen Como los monaguillos Para encender cerillas Y tocar las campanas Para aturdir el numen De los pueblos que sufren Y matarles el grito De rebelión que estalla Mientras en el planeta Vivan privilegiados Dueños de la semilla De la tierra y la fauna Del bosque De los ríos Y de los pajaritos Y les ponen letreros Prohibida la casa No solo son los dueños Del pan y la herramienta Porque también son dueños De la familia humana La explotan La suyugan La condenan al hambre Y van para la guerra De los huesos del hombre Como se justiprecia La pieza de una máquina Son dueños del cerebro Dueños del pensamiento De todos los sentidos De las fibras del alma Es todo de los amos El amor Las ideas Pues lo interno Y lo externo Lo reducen a nada Se piensa para el amo Se escribe para el amo Una pluma que vale Se soborna Se paga Al viril periodista Se le sitia por hambre Se le cierran las puertas Y sucumbe O fracasa Y las plumas del pueblo De derrota en derrota Se postraron de hinojos A los pies del monarca Por un pan Y un salario Sus cerebros vendieron Pusieron de rodillas La dignidad humana Y como el can humilde A la espera que el amo Ordene en altavoz A dar su dentellada Ellos bajan la cola Lloriqueando de miedo Y a los pies Se acurrucan En señal de confianza Y sirven de rufianes Y sirven de instrumento Y caminan de hinojos Con la cabeza gacha Lo mismo que los canes Que solo tienen lengua Para lamer la fusta Que les cruzó la cara Porque el pan que producen Lo comen de rodillas Porque no sienten suyo Ni el mendrugo que mascan Humildes Temerosos Se paran solamente Cuando cargan el yugo Para seguir la marcha Porque la servidumbre La tienen en la médula La tienen en los nervios La tienen en la sabia Y sin ser delincuentes Y sin ser delincuentes Como los más delincuentes Cuando el amo Los mira Las pupilas Agachan Y por eso Los siervos A los sabios Detestan Que inculcarles Agnelan Una nueva enseñanza Viven como el canario Que se le atrofia el vuelo Por la propia costumbre De nacer en la jaula Porque los gobernantes A través de los siglos Amasaron al hombre Como bestia de carga Para que el pan Amase con sangre De sus venas Bregando como bueyes Bañados con sus lágrimas Criminal leguleyo Criminal religioso Criminal el banquero Criminal el monarca Pero más criminales Son los muchos Que sufren Son los más Que suplican Mil nostalgias Amargas Vivimos la vergüenza Vivimos la deshonra Los esclavos De hinojos Con las cabezas gachas Y de pie Los tiranos Con la cabeza altiva Los unos Con el yugo Los otros Con la traya 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 La juventud Es nervio La sabia De la vida La fibra vigorosa De la existencia humana Que por ser sangre joven Es inquietud vibrante Que por ser impetuosa Que por ser impetuosa No puede ser esclava La juventud Que fuera canción De las albricias Albas nuevas Que surgen Remosando esperanzas La pupila vidente La pupila vidente La visión del futuro Energía perenne Pensamiento Y palanca Hay jóvenes Que sólo Cadáveres Parecen Esqueletos Andantes La mueca De la raza Sólo hay Claras pupilas Y cerebros pensantes De arrugadas mejillas Y de cabezas canas Vegetan en el siglo Del mundo novelero De la crónica roja De la tragedia diaria Con la TV en los ojos Y el oído en la radio Comentando noticias De quinielas jugadas Tienen en el cerebro Desorden del hipódromo Pronósticos Y aprontes La fija de mañana Los juegos inventados El puño del atleta Y el puntapié glorioso De la olímpica cancha Mudos ante el dolor Conformes con el yugo Indolentes Sumisos Que no lloran Ni cantan Buscando En las nostalgias De sus vidas inertes Sensaciones externas De las épocas bárbaras Como si en las cabezas De los desheredados No tuvieran cerebro Ni conciencia Ni nada Para sentir en ellos El dolor de ellos mismos Del calvario que cruzan Con la cruz a la espalda Es que los miserables Para callar el hambre Como único recurso Como última esperanza Le quedan los caminos Del alcohol y del juego Y la sombra del robo Que a los pies se levanta No luchan Siempre esperan Confían en los amos Que el gobierno Se acuerde de su triste desgracia En la vieja promesa Del caudillo que votan Y en el cura que implora Por el bien de las almas El soberano pueblo Como un gran presidiario Vegetan la república Como en China y en África El jornal La vivienda Desde el pan al abrigo Todos son dividendos De una misma finanza El pueblo vive preso Bajo las dictaduras De los hombres Que rigen el poder De la patria Del yugo De la industria Del comercio Que explota Del patrón Del trabajo De los dueños De casa Todos son esclavos Desde el rey Al mendigo El mundo Tiene miedo Se le teme A la raza Unos inventan Yales Otros hacen Ganzúas Es que todos Presienten Una roja Amenaza Mientras haya En la tierra Niños ricos Y pobres Que unos Marchen descalzos Y otros Anden de gala Que unos Pasen la noche Sin abrigo Y sin lumbre Y otros Pasen los días De festín y jarana Mientras haya En el mundo Diferencias sociales Y existan Miserables De bolsillo Y de alma Miserables Humildes Miserables Soberbios Y el dilema De clase Del de mucho Y de nada Viviremos El odio De la clase Oprimida De la clase Pudiente De la clase Mediana Peligrando A los pobres Peligrando A los ricos Vigilando Al vecino Con la mano En el arma De Julián Martín Castro Contraste social El fondo musical Un rezo gaucho De mi autoría Titulado Pensando en algo Miserables 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 Gracias por ver el video